Oye, pues vámonos con Bárbara a regir, porque ¿qué creen, comadres? Chao, Bárbara, chao. Las golondrinas, por favor, resulta que se retira... ¡No! ¡No te vayas, Bárbara, no! Se retira de sus redes, lo anuncia... Yo te sigo al baño. ...que nos va a dejar desafortunadamente. No, qué triste noticia. Pero fíjense que, mientras ustedes ponen las imágenes, yo les voy a contar todos los cohetes con los que se metió en las redes. Entonces, empezamos cuando defiende a su hija, que hizo un comentario racista. Luego, de repente, como muy cocinera ella, trató de hacer unas galletas que decía que eran sin carbohidratos. Y la gente la estuvo criticando porque eran de plátano las galletas y obviamente, pues el plátano... Es que ella buscó plátano sin carbohidratos. Ah, no me digas que existe eso. Bueno, también exhibieron fotos donde ella, supuestamente, con groserías, pues se le iba a sus trabajadores. Les contestaba horrible. Horrible peinadores. A su propia madre salió por ahí un video donde le dice... ¡Tú cállate! La madre también es tremenda. Ya estoy harta, déjame en paz. Y también, el maquillista, ¿se acuerdan que por ahí sacó un video donde le dice que le retenía el pago? Y le dice que tú no eres nadie. En el Instagram todos nos acordamos de esa imagen. Cuando está poniendo los filtros, dijo, ¡ay, no! Me veo prieta, ¡qué horrible! ¡Qué feo! Bueno, después de toda esta lista de cosas que les estamos aquí recordando, pues ella decide dejar su programa de ¡sonríe! También nos acordamos de cuando trató de hacer un discurso para las mujeres que han sido golpeadas. Golpeadas, dice que lo perdone, que lo ponga... Claro, como si ella lo hubiera hecho en su momento. Muchas gracias por este intento en la cuarentena de entretenernos, Bárbara, pero te salió mal y te agradecemos que te dediques a otra cosa, a trabajar, a ayudar a la gente. Y también nos acordamos de cuando se filtró el teléfono de ella que una jovencita le habla y se la pone como chancla. Bueno, después de todo esto, pues la gente no perdona, se la pusieron como lazo de cochino y ahora se va. Pero no vamos a tener más bloopers. Así que ya no tenemos quien nos diga ¡sonríe! No vamos a tener más bloopers, Elisa. Pero fíjate que así como a ella se le olvidó cuando el novio la golpeó, o sea que se vieron una peleada en un video por ahí saliendo, otra que también ya se le olvida, comadritas, como ven, que es Michelle Viet. ¿Se acuerdan que aquí les habíamos dado un informe de este torero que no solamente la engañaba con una chica hidrocálida y con otras mujeres, sino que también se mostraron evidencias de que era un golpeador, un tratador. Bueno, pues resulta que por su cumpleaños ella le manda, pone un texto en sus redes sociales donde dice ¡Felicito al amor de mi vida! ¡No! ¡Háganme el favor! Por favor, igual que la chiquis con Ángel del Villar. A ver... El texto, no sé si lo tengan por ahí. No olvidaré. Pero pues así, a grandes rasgos, le manda a felicitar y dice que es el amor de su vida. Bueno, la verdad, bueno. Ojo con volver con tu ex. Mirá, Julián Gil, cómo está pasándola muy mal. Chiquis Rivera, señoras y señores, causa controversia porque los dos, los dos. Él está mostrando todo el tratamiento de cómo supera el coronavirus. Uno con... Una jeringota. Una jeringota, después unas inhalaciones. Ella dice que tiene mucho dolor de cabeza, que hoy se subió a la caminadora, hizo un poco de gimnasia, duró media hora, se agotó un poco. Igual dice que el coronavirus no le impide vender su faja. Hoy vendió su faja toda la mañana y dice que, bueno, que está tomando medicamentos que compró en Tijuana. Bueno, pero a ver, chiquis, no podés estar recomendando cosas del coronavirus. Hay una organización mundial de la salud. No hay vacuna, no hay remedio todavía para el coronavirus. Hay algunos medicinas, pero que han salido. Pero te lo tiene que dar un doctor. Exactamente. Por lo que ella dice que lo compró en Tijuana. Es la verdad. ¿Qué es lo que dice ahí en eso? Y otra persona me recomendó. ¿Qué dice en ese mensaje, mi querido Leo? Ahora es doctora. ¿Qué dice? Ay, no me digas. Dice, hey, güey, no te creas que mi esposa y yo estamos contagiados de COVID. Que no alcanzó a leer, Leo. Dice, el güey que no crea que mi esposa y yo estemos contagiados del COVID. Que venga, que le demos un abrazo y un beso a ver si no se contagian. Claro, porque a ver, ella lo que el público está pidiendo es que muestren el certificado de que tienen COVID-19. Como lo hizo Walo de la Banda MS, como lo hizo Dana García, como lo hizo un montón de gente que tuvo coronavirus, mostró el papel. Ellos no mostraron el papel. Bueno, pero dejé de decirles. Pero sí están con coronavirus. Claro, eso lo sabemos de buena fuente. Porque en los exámenes que se hicieron, en el canal es donde también salió que estaban positivos. Yo lo que te pido, Chiqui, andaba era un médico de verdad. Ah, porque habló muchas veces de la abuela. Yo también creo en los consejos de la abuela. Pero, la mamá de Jenny, entonces, sabe mucho del coronavirus. ¿Qué pasó? Gente, según lo que informa. Con Frida Sofía, porque TV Nota sacó declaraciones de Frida contra Cristian Estrada, porque Cristian está en este programa Guerreros, le están dando un chance para hacerse más famoso, está teniendo un par de repercusiones, lo pusieron a bailar en tacones, hay una chica que ahí lo están juntando con otra chica para hacer prensa, para hacer el reality. Y también la revista, nuevamente, saca que Frida Sofía va a poner una demanda. Pero eso también te lo habíamos dicho nosotros primero, ¿hace cuántos días? ¿Una semana? Unos 10 días, Frida nos dijo en un audio que va a demandar a Cristian Estrada. Vamos a escuchar otra vez el material de hace un mes atrás. Pero este culero no para y no para. Ay, Dios mío, yo no sé cuándo, no sé qué quiere, si quiere fama que la consiga, pero que ya me deje en paz, ya fue demasiado. No deja de hablar de mí, no deja de hablar de mí, entonces, yo creo que ya es hora de meterle una demanda por el culo. Me encanta, Frida. Ayúdenla en Premio Juventud, creo que es, que está ternada, por favor, nuestra Frida. Pero, bueno. Señores, es sin... La gente que puede votar es la gente de Estados Unidos, les comento, para que se metan por allá y la apoyen. Oye, gente, ahí está, ves, es un pobre cobarde vividor. Claro, pero ahora lo usan para guerreros y ahí lo utilizan y después lo van a desechar. No te creas que te están dando la oportunidad de tu vida, te usan y porque eres el ex de Frida Sofía. Si no, él nunca hubiera entrado a guerreros. Ese es el tema, que él consigue el trabajo gracias a Frida. Y gracias a pegarse a la Guzmán, ponerle mariachito. Y de andar de gira artística en todos los programas, como lo vimos en el de la señorita Laura. Y se da la sopa. Hablando mal de... Exactamente, hablando mal de... Te presentamos lo mejor del espectáculo en www.chismenolike.com Un solo lugar para tener acceso a todas nuestras plataformas digitales. Y lo mejor del chisme con los mejores. Tú ya los conoces, Elizabeth Stein y Javier Seriani. En chismenolike.com Todos los chismes, todas nuestras redes, toda la información en un solo sitio. www.chismenolike.com www.chismenolike.com